1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Épico lo que vendría a ser este Este famosísimo truco Me encantó, la verdad es buenísimo Así que le agradecería que reventáramos de like Si quieren que suba más trucos como estos Ya saben, 100 likes por este pedazo De bug, como le quieran decir Catapulta, como le gusten decir Que la verdad está bastante Bastante bien, así que sin más palabras Yo me despido, soy Gallos Gamers Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos, adiós